Hola, les habla Eduardo Soto, el amigo de ustedes en Asuntos de Inmediación y hoy vengo a hablar a mis amigos y amigas que se encuentran acá en el estado de la Florida debido y precisamente porque tenemos una ley que viene encima de nosotros para el primero de julio de este año 2023 que haría un crimen transportar o auspiciar, emplear una persona indocumentado debido a esta ley y su comunicación, la gente en las calles de la Florida andan con terror no quieren agarrar un timón, no quieren ir a trabajar, no quieren ir a la iglesia, no quieren visitar a su familia así es la situación en la Florida ¿Qué se puede hacer? Hay que buscar la manera de poner a ustedes en posición de adquirir un permiso de trabajo de poder a través de su permiso de trabajo lograr licencias de conducir en las calles de la Florida y hay posibles soluciones para ustedes a mí no me importa que llevan años acá y no han hecho algo ahora es el momento de actuar nosotros tenemos acá en mi oficina las herramientas que podrían poner a ustedes en posición de buscar y hacerse legales en este país llámanos déjenme escuchar sus voces, sus gritos yo estoy aquí para ustedes